Un peculiar alimento que combina lo tradicional de la chipa y la popularidad de la empanada es el producto de unas hermanas emprendedoras que crearon la chipanada y que se encuentra ganando aceptación en el microcentro de la capital. Las hermanas Gómez presentaron su producto en el mercado hace pocas semanas, pero el proceso se inició hace más de seis meses con la creación de su propia receta. Tuvo un trabajo de seis meses aproximadamente, antes de que nosotros salgamos al mercado, trabajábamos sobre la masa en mi casa y estábamos probando hasta que nos salga la masa, que es la que hoy usamos. Es, así como te dijo Vero, es la mezcla de la chipa con la empanada. Tiene un poquito de almidón, no tiene harina de maíz como la gente cree, no es una chipa so-o, no, tiene la medida justa de almidón, como para que sea lo que es chipanada. Las chipanadas, tanto fritas como al horno, pueden ser adquiridas por 5.000 guaraníes y vienen en seis sabores, carne, pollo, jamón y queso, palmito, cuatro quesos y napolitana. La mitad de 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 la mitad Gracias.